Música Quiero leerles un versículo, unos versículos antes de comenzar y quiero que sepan que esta noche vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 2 del versículo 8 al 11 sin embargo antes de dar exposición a estos versículos en Apocalipsis yo quiero que puedan notar cuál es la característica de un verdadero avivamiento cuando sucede un avivamiento y este no es un término que aparezca en la Biblia y dependiendo de cómo se defina puede ser algo bueno o algo malo pero podríamos decir un avivamiento, un momento donde Dios de una manera especial interviene en su pueblo y trae santificación a su pueblo pero específicamente trae un deseo de la palabra y esa es una de las características esenciales cuando Dios está haciendo algo especial con una persona, con una iglesia, con una nación es que los vuelca a la palabra de Dios y quiero que noten eso en Nehemias capítulo 8 Nehemias capítulo 8 versículo 1 y noten con mucha atención lo que dice Nehemias 8 versículo 1 Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza está todo el pueblo reunido, son como uno solo y están esperando algo son uno solo con una sola expectativa, con una unidad de mente, unidad de espíritu y dice que estaba delante de la puerta de las aguas el pueblo y pidieron al escriba Edra, Esdras y miren lo que le pidieron el pueblo se reunió como uno solo y le dicen a Esdras algo y le piden algo en específico se reúne el pueblo de Dios y vienen delante de su líder y le dicen necesitamos algo hay algo que es lo que necesitamos sobre todas las cosas y miren lo que le pide el pueblo que trajera el libro de la ley que trajera el libro traed el libro es lo que le dice la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel el versículo 2 que dice entonces quiso Esdras no les trajo el libro trae la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres quienes estaban reunidos quienes tenían que aprender la Biblia solo los hombres hombres y mujeres de todos de los que podían entender lo que oían era el primer día del mes séptimo versículo 3 y que hizo que fue lo primero que hizo y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y este es el primer elemento de la predicación expositiva traer el libro abrirlo delante de la congregación y leer la palabra de Dios parece algo muy sencillo pero es una de las cosas esenciales leer la palabra de Dios delante del pueblo usted quiere escuchar a Dios en voz audible en voz alta hay muchas personas que les gusta escuchar a Dios y dicen que lo escuchan ¿saben cómo puede escuchar a Dios? en voz alta lea la Biblia en voz alta esa es la manera de escuchar a Dios en voz alta y miren lo que dice versículo 3 desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres ¿cuánto duró este mensaje? desde el amanecer hasta el mediodía y algunos no estaban ahí uy, este pastor se está como alargando ¿no? en presencia de hombres y mujeres nuevamente el énfasis que es para todo el pueblo de Dios la palabra de Dios y un mensaje ¿qué? extendido lo que sea necesario para que el pueblo de Dios pueda entender la palabra es imposible tratar de en 5 minutos en 15 minutos hacer y tomar un pasaje extenso de las escrituras y sacar todas las implicaciones que tiene se necesita el tiempo suficiente no hay un tiempo específico que sea más santo que otro hay un tiempo específico para poder exponer leer la palabra y que las personas puedan entender y luego aplicarla de los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? al libro de la ley todos estaban atentos a la palabra de Dios era lo que les estaban esperando y el escriba Esdras estaba delante de un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión junto a él a su derecha estaban Matatías Sema Anías Jurías Ilcías y Macías y a su izquierda Pedayas Misael Malquías Jasum Jas Badana Zacarías y Mesulam ¿y qué hizo Esdras? abrió el libro a la vista de todo el pueblo pues él estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie entonces Esdras bendijo al Señor el gran Dios y todo el pueblo respondió Amén Amén mientras alzaban las manos después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra también Jesúa Bani Cerebías Jamín Acú Cebetay Odías Macías Kelita Azarías Josabet Hanán Pelayas y los Levitas ¿qué hacían? Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar hay unos que han pensado que la predicación expositiva es una moda nueva como una novedad ahora están con esa moda de predicar expositivamente de coger un texto versículo por versículo explicarlo y aplicarlo pues quiero contarles que esto era lo que estaba haciendo Esdras y todos estos amigos que tenía explicando abriendo el texto leyendo el texto y explicando mire que decía explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo ¿qué hacía? permanecía en su lugar versículo 8 y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndolo traduciéndolo dándole el sentido desde su lenguaje original y dándole el sentido correcto ¿para qué? para que el pueblo pudiera entender ¿cuál es la tarea de un pastor? ¿cuál es la tarea de un maestro? que el pueblo de Dios entienda la palabra de Dios esa es su tarea dándole el sentido para que entendieran la lectura versículo 9 entonces Nehemiah el gobernador y Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron a todo el pueblo este día es santo para el Señor vuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley ¿y qué pasaba con el pueblo mientras escuchaba la palabra? lloraban porque sabían que habían pecado ¿este caso no es el avivamiento que estamos esperando en nuestro país? ¿que suceda esto? ¿o queremos otro tipo de cosas? esto es lo que demanda el Señor de nosotros exponer su palabra y que sea Dios quien obre en los corazones y traiga un cambio y miren lo más hermoso si bajan al versículo 12 y todo el pueblo se fue a comer y a beber a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que le habían enseñado ¿cuál es el mayor gozo que tiene el pueblo de Dios? entender la palabra de Dios en ese momento le trae gozo ¿y saben qué pasa cuando empiezan a entender la palabra? que toda la palabra empieza a tener sentido y ya dejan de haber esos versículos ocultos y misteriosos y empieza a tener toda la Biblia un entendimiento completo porque se va leyendo en su contexto se va entendiendo y el pueblo de Dios tiene gozo porque entiende a su Dios porque comprende que quiere decir las palabras que están allí así que con esa introducción quiero que me acompañe en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a hacer lo mismo esta noche ¿y cuáles son las ventajas de la predicación expositiva? número uno permite presentar el consejo completo de Dios permite presentar el consejo completo de Dios de otra manera lo que va a suceder es que el pueblo de Dios va a escuchar siempre los mensajes que la persona decida los mensajes que más le gustan los versículos que son favoritos en el que enseña sin embargo cuando vamos por un libro de la Biblia verso por verso estamos exponiendo al pueblo de Dios a todo el consejo de Dios y ¿saben quién es el que pone el tema cada ocho días en la iglesia? Dios y el pastor ni siquiera tiene escapatoria de ciertos temas que dijera uy no quisiera hablar de esto pero el versículo que sigue habla de eso ¿qué tiene que hacer? estudiar y presentarlo ¿por qué? porque el pueblo de Dios necesita toda la palabra de Dios ¿se imaginan la bendición de pertenecer a una iglesia donde usted se le predique en un tiempo en unos años todos los versículos del Nuevo Testamento por ejemplo? sería una gran bendición y usted recibir fin de semana tras fin de semana el alimento de Dios verso por verso y ver que tiene Dios para decirme cada fin de semana ¿no sería una bendición enorme? pues hagámoslo hagámoslo prediquemos la palabra de Dios prediquemos la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11 y por qué elijo estos versículos para exponerlos esta noche porque algunos ayer salieron muy animados viendo cuáles eran las marcas de un ministerio fiel algunos bien animados dicen bueno voy a pedirle a Dios que me ayude para tener un ministerio fiel que exalta a Dios de manera adecuada que tiene una perspectiva correcta de la Biblia que tiene una perspectiva correcta del hombre y de la iglesia pero algunos se preguntan y ahora que se me viene cuáles van a ser las consecuencias y algunos pueden pensar bueno ahora si esto se nos va a multiplicar la iglesia tal vez ahora nos vamos a llenar de fama tal vez pero quiero decirles y tal vez a algunos se les va a dañar la cara con lo que les voy a decir pero lo que vamos a ver en estos versículos es lo que pasa cuando un ministerio es fiel a Dios este es el resultado inevitable de tener un ministerio fiel a Dios y vamos a dar lectura a la palabra inspirada inerrante perfecta de Dios que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida dice esto yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino que son sinagoga de Satanás no temas los que estás por sufrir y aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda señor te suplico para que seas tú quien dé el entendimiento a tu palabra para que me permitas exponerla de manera correcta a Dios y tú cumplas el propósito para el cual la has enviado Dios te suplico que bendigas a tu pueblo y que nos des entendimiento para comprender tus palabras es lo único que nos interesa Dios entenderte conocerte de eso se trata la vida eterna señor te suplicamos que tu espíritu para poder entender lo que tú tienes que hablar a tu pueblo te pedimos esto en el nombre de Jesucristo amén voy a leer de nuevo el texto para que estén atentos y los que tengan ahí su biblia porque hay algunos cambios de palabras a los que tengan biblia de las américas o reina valera lo que dice escribe al ángel de la iglesia en esmirna este es un mensaje que hace parte a una de las siete iglesias que están en el apocalipsis que estaban ubicados en asia menor y esta es esmirna y aquí está quien manda el mensaje quien es el quien el que está dando este mensaje a esmirna y dice el primero y el último en reina valera está el que el postrero el primero o el postrero el primero o el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida o el que vivió dice esto creo que todos sabemos a quien se está refiriendo versículo 9 yo conozco tus obras o tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico un contraste conoce tu pobreza pero eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino que son sinagoga de satanás no temas lo que estás por sufrir o padecer y aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el vencedor o el que venza no sufrirá daño de la muerte segunda la iglesia fiel será perseguida la iglesia fiel será perseguida esta es una verdad inevitable que enseñan las escrituras Abel fue asesinado por querer ser fiel a Dios José fue perseguido por querer ser fiel a Dios recuerdan Moisés fue perseguido por su mismo pueblo los profetas fueron apedreados los apóstoles fueron martirizados es una característica de todo el pueblo que ha sido fiel a Dios ha sido perseguido la persecución es una realidad inevitable así que contesto a la pregunta con la que inicié quiero ser fiel a Dios ahora que se viene quiero decirle que es inevitable ser fiel a Dios y no sufrir algún tipo de persecución y vamos a verlo más adelante a que se refiere esto de la persecución el libro de Apocalipsis está dando un mensaje directo a siete iglesias siete iglesias reales que existieron en el tiempo del apóstol Juan él escribe a estas iglesias que estaban ubicados ubicadas en Asia Menor son iglesias que existieron que tuvieron pastores personas reales y Juan les envía este mensaje directo a estas siete iglesias esta exhortación ¿cuáles eran las iglesias? Patmos cuando estaba en la iglesia en la isla de Patmos escribió a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea y seguramente este orden no es por coincidencia seguramente el que llevó el mensaje el que fue el mensajero que iba llevando esta escritura que Juan escribió este era el orden que iba a recorrer si ustedes miran un mapa después se van a dar cuenta que ese seguramente hubiera sido el orden que hubiera llevado este hombre pero aquí estamos en el mensaje que le escribe a la iglesia ¿en dónde? en Esmirna en Esmirna este es un mensaje relevante para toda la iglesia algunos podrían pensar bueno esto es un mensaje para unas iglesias que hubo antes no el mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis es un mensaje que tiene que prestar atención toda iglesia en todo tiempo es un mensaje relevante para la iglesia hoy en día muchas veces escuchamos las voces de expertos ¿no? el experto en aquello el experto en aquello Dios es el experto en todo lo que habla y debemos escuchar su consejo número uno punto número uno ¿quién es la fuente de fortaleza para la iglesia fiel? ¿quién es la fuente de fortaleza para la iglesia fiel? miren lo que dice el versículo 8 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el último el postrero el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida este segundo mensaje está ubicado para la iglesia en Esmirna y creo que no tenemos mucha información acerca de la iglesia en Esmirna no hay muchísima información pero hay algunas cosas que podemos contrastar por ejemplo la iglesia en Éfeso ¿alguien recuerda cuáles eran los pastores que había tenido la iglesia en Éfeso? y les voy a dar la oportunidad de participar ¿quiénes fueron pastores en la iglesia en Éfeso? Apolos Pablo Juan y Timoteo y por qué les hago notar cuáles eran los pastores de la iglesia en Éfeso porque imagínense haber tenido los predicadores de la iglesia en Éfeso ¿qué tipo de predicadores tuvieron? tremendos tener a Apolos tener a Pablo de predicador en la iglesia tener a Timoteo luego Juan también estuvo predicando en Éfeso sin embargo ¿qué había en Esmirna? ni idea no sabemos exactamente quiénes estaban ahí y muchas veces evaluamos una iglesia por la relevancia o la fama de sus pastores algunos están pensando que hoy en día lo que es más valioso es que el pastor tenga muchos likes en Youtube o que salga en muchos videos en Facebook pero eso no es lo que le da la fidelidad a una iglesia miren que la iglesia en Éfeso es exhortada pero la iglesia en Esmirna es animada aunque no tenía los más grandes pastores al menos no los que conocíamos y conocemos en la palabra de Dios tendemos a olvidar que el foco de atención de toda iglesia no es su poderosa infraestructura no son sus miembros ni siquiera son sus elevados pastores el centro de atención de toda iglesia es Jesucristo y él es la cabeza de la iglesia y eso es justamente lo que va a enfatizar versículo 8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna quien el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida miren Jesucristo no se avergüenza de ser llamado el Dios de una iglesia que es fiel a él y que puede ser una iglesia pobre pequeña que nadie conoce pero Dios es el Dios de esa iglesia Jesucristo no se avergüenza de ser el Dios de esa iglesia versículo 8 el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida y ya se ha mencionado en el capítulo 1 de Apocalipsis quien es este el alfa y el omega el principio y el fin aquí tenemos una descripción con estas palabras en el versículo 8 presten mucha atención aquí en el versículo 8 se está describiendo la eternidad y la humanidad de Jesucristo dos doctrinas claves de que Jesucristo no es solamente un hombre sino que es Dios todopoderoso el eterno pero al mismo tiempo él es que un hombre que sufrió y murió acompáñenme a Isaías 44 al decir el primero y el último el alfa y la omega está dando una descripción de qué de qué atributo de la eternidad de la eternidad así que si el texto bíblico nos está hablando de la eternidad de Dios tenemos que parar en el texto y mirar un poco a qué se refiere esto que Jesucristo es eterno y que dice Isaías 44 así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios usted entiende lo que está sucediendo acá dice que Jehová Jehová el Dios del Antiguo Testamento es que el primero y el postrero y luego en Apocalipsis encontramos que una referencia a Jesucristo hace lo mismo entendiendo que este Jesucristo que estamos viendo en Apocalipsis es Dios todopoderoso él no es simplemente un hombre él no es simplemente un buen maestro que dio buenas enseñanzas morales él es el Dios omnipotente Jesucristo quien murió por sus pecados y por mis pecados es el Dios del universo Isaías 48 12 avancen ahí unas páginas óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé yo mismo el primero y yo también que el postrero el último Jesucristo no es un hombre cualquiera sino que es Dios hecho hombre pero él no solo es un Dios todopoderoso y exaltado que existe desde la eternidad sino que él también es completamente hombre ¿saben con qué lucharon los primeros apóstoles? porque muchos estaban negando la completa humanidad de Cristo y Jesucristo es completamente hombre verdaderamente hombre él no se hizo el que estaba sufriendo en la cruz él sufrió por nuestros pecados lo más impactante es que Jesús les habla con tanto amor y presten mucha atención vieron que esta es una iglesia perseguida una iglesia pobre y saben que le dice el Señor el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida y les está diciendo saben que iglesia o sabes que creyente que en algún momento te sientes perseguido atacado que te sientes burlado por tu fe yo entiendo por lo que estás pasando yo viví la persecución yo estuve muerto pero volví a la vida es lo que les está diciendo las palabras no son coincidencia el Señor Jesús a una iglesia que está perseguida que está pasando por dificultad le dice yo estuve muerto pero he triunfado y donde está el Señor estamos nosotros porque estamos unidos a Cristo versículo 8 el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida es una referencia a que parte de la vida del Señor Jesús a que parte de su ministerio la crucifixión estuvo muerto el que estuvo muerto la muerte de cruz pero también a su resurrección que vino victorioso miren es importante entender que la iglesia no debe temer y muchas veces va a venir persecución y va a venir persecución muchas veces de la familia va a venir persecución de los amigos cercanos los que eran los amigos cercanos antes va a venir persecución de muchos sitios de muchos lugares pero no debemos temer y por qué no debemos temer porque somos muy valientes porque somos grandes hombres de Dios saben es más esa idea del gran hombre de Dios no existe hay hombres débiles con un gran Dios eso es lo que hay él les está diciendo yo fui crucificado pero salí victorioso y les está dando ánimo a su iglesia miren recuerdo hace unos años escuchar la frase de un predicador que me impactó muchísimo dice lo siguiente y se las leo presten atención tú no debes olvidar que Jesucristo fue maltratado y crucificado pero tampoco debes olvidar que él ha resucitado y ahora está en gloria tú debes verlo con un ojo muriendo en la cruz por tus pecados pero con el otro ojo debes verlo con sus ojos como llama de fuego y que de su boca sale una espada de dos filos y que su rostro brilla más que el sol con un ojo veo a mi Dios a mi Señor muriendo por mis pecados pero con el otro ojo lo veo glorioso como el Rey que es ese es nuestro Dios y no podemos perder el enfoque Jesucristo murió por nuestros pecados pero él resucitó victorioso esa es la garantía de que realmente somos perdonados él no se quedó muerto él no se quedó en la tumba no tenemos un Dios derrotado y saben que da mucha rabia recordar tantas catedrales católicas que hay en nuestro país y me molesta muchísimo cuando pienso y se enseña y se muestra a las personas y se les enseña a adorar a un Señor caído a un Dios caído y derrotado un Dios que está tirado en el piso a Jesucristo tirado en el piso les enseña a las personas a adorar este tipo de imágenes pues quiero decirles que nosotros seguimos a un Jesucristo victorioso que resucitó y está reinando en gloria ese es el Dios en el que creemos ese es Jesucristo que presenta la Biblia y pueden leer la descripción del Señor Jesús hermosa en el capítulo 1 de este libro y ver la clase de Dios que tenemos y ver cómo aproximarnos a un Dios tan santo a nuestro Señor Jesucristo el más hermoso la perla de gran valor por quien vale la pena dejarlo todo y vivir para Él lo que cueste lo que cueste por Él vale la pena por supuesto que esta es una iglesia que necesita ser fortalecida y su fortaleza no la va a encontrar en otro lugar y saben cómo podemos aplicar esto usted puede estar pasando por cualquier tipo de prueba y quiero decirle algo no va a encontrar su fortaleza fuera del Señor Jesucristo no busquen otro lugar no busquen cisternas rotas vaya al Señor y el Señor va a responderle porque Él lo promete en su palabra esa realmente es una promesa que Él va a responder a su pueblo que Él va a escuchar a su pueblo está usted pasando por aflicción está usted pasando por un momento difícil no vaya a otro lugar vaya a aquel que es el eterno a Dios aquel que murió pero resucitó Él es la fuente de esperanza para una iglesia fiel Él es la fuente Él es la fuente de todo poder lo segundo que vemos ya vimos quién da fortaleza a la iglesia fiel ahora vamos a ver qué pasa con la iglesia que es fiel la persecución para la iglesia fiel versículo 2 versículo 2 no versículo 9 yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino que son sinagoga de Satanás esta es la carta de los contrastes ¿no? miren qué dice el primero y el último el que estuvo muerto pero vive tú tienes tribulación y pobreza pero realmente eres qué rico ellos habían unos que se llamaban judíos pero que eran sinagoga de Satanás es la carta de los contrastes y esto nos permite ver algo ¿saben qué nos permite ver estos contrastes? que lo que realmente importa es el veredicto de Dios no importa lo que cada uno diga de sí mismo no importa lo que los demás digan de nosotros lo único que importa es el veredicto de Dios porque Dios conoce su corazón Dios sabe lo que ha hecho y es lo único que importa y eso es lo que está mostrando este contraste yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero Dios dice que eres rico y la blasfemia de unos que se dicen ser judíos pero Dios dice que son ¿qué? sinagoga de Satanás así que ¿qué es lo que importa? el veredicto que Dios tiene que dar lo que Él dice de nosotros miren que más adelante en la iglesia en Sardis Apocalipsis capítulo 3 también hay un un contraste capítulo 3 versículo 1 y escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero ¿qué? estás muerto otro contraste en esta iglesia era al contrario pensaban que estaban vivos pero estaban ¿qué? muertos lo único que importa es el veredicto que Dios tiene que dar y por un momento piensen en esto imagínense escuchar este veredicto de la boca de Dios oye tú tienes apariencia de fe verdadera pareciera aparentemente pero realmente estás muerto ¿se imaginan escuchar ese veredicto de parte de Dios? da temor tú ante los ojos de los demás por décadas has logrado convencerlo de que eres un verdadero creyente posiblemente pero no hay fe genuina en ti y estas son palabras aterradoras son de las exhortaciones más fuertes que hay en la Biblia y aparecen continuamente ¿por qué? porque Dios no quiere que su pueblo esté engañado y muchas veces Dios usa esas exhortaciones para alguien que ha estado por mucho tiempo engañado creyendo que es cristiano que es creyente y Dios un día usa una de estas palabras para que esa palabra llegue como una flecha al corazón y ese día esa persona diga he estado jugando con el Señor toda mi vida pero hoy es el día de arrepentimiento hoy es el día de salvación y es probable que haya alguien o muchos en este salón que estén pasando por esa situación que hayan engañado a muchas personas por mucho tiempo es más que se hayan estado engañando a sí mismos pero es el día hoy es el día de salvación hoy puede ser día de arrepentimiento hoy puede ser día donde haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente genuinamente y cree en Jesucristo por favor es una locura irse de este lugar sin arrepentirse de sus pecados y pedirle misericordia a Dios hoy es una locura aferrarse cuando el Señor está dispuesto a perdonar está diciendo solamente ven confiesa tu pecado no sigas aferrado a Él y yo te voy a perdonar el sacrificio de Cristo es suficiente sin embargo ¿saben qué pasa? va a haber algunos de aquí que probablemente salen aferrados a su pecado y no se arrepienten hoy si es su caso y Dios está hablando claramente a su vida no salga de este lugar aferrado a su pecado hoy es el día de arrepentimiento hoy es el día de salvación mañana puede ser demasiado tarde hoy es el día en contraste a la iglesia en Sardis que vimos en el capítulo 3 versículo 1 está la iglesia en Esmirna este no es el caso de la iglesia en Esmirna esta es una iglesia fiel la que hay en Esmirna miren es una iglesia que predica la palabra que enfrenta a los falsos que predica el evangelio aun cuando esto le cause persecución fuerte y los lleve a la pobreza material el predicar a Cristo los está llevando a pobreza material ellos externamente parecen una iglesia que no está dando fruto externamente se ven débiles no se ven tan grandes parece que no tenían tanta fuerza la gente podría pasar y decir que desgracia esta iglesia pero a los ojos de Dios es una iglesia ejemplar ellos son pobres en este mundo pero son ricos para Dios es lo que dice el texto ellos son pobres para este mundo pero son ricos para Dios noten que no hay ni una sola palabra de regaño para esta iglesia solamente ánimo y les dice no teman no teman yo estoy con ustedes solo hay palabras de ánimo y reconocimiento por su fidelidad no importa tanto lo que digan otros de nosotros lo que importa es lo que Dios diga de nosotros versículo 9 yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia a los que se dicen ser judíos y no lo son la palabra tribulación también se puede traducir aflicción o angustia está diciendo el Señor yo conozco tu angustia yo conozco tu aflicción iglesia y saben que significa esta palabra literalmente presión yo conozco la presión por la que estás pasando como cuando se aprieta algo que ya parece que no tiene más escapatoria esta es la idea yo conozco tu persecución y tu tribulación y la iglesia en Esmirna debido a su fidelidad a Dios estaba pasando por tribulación estaba pasando por persecución y también habían recibido no solo persecución sino además estaban que siendo muy prósperos económicamente estoy seguro que muchos en nuestros días que tienen tantos talleres para sacar a la gente de la olla o cosas así estarían tratando de promover sus cursos en la iglesia de Esmirna era común que el ciudadano en Esmirna en esta ciudad rindiera adoración al emperador domiciano sin embargo los cristianos que eran fieles no iban a adorar al emperador no lo iban a hacer porque tenían una una fidelidad mayor a su Dios además habían diferentes religiones que adoraban a Zeus Apolo Afrodita y especialmente una diosa que se llamaba Sibeles en esa ciudad y era lo común de la época hacer culto a estas deidades y quiero leerles una cita de un historiador llevaban a los creyentes delante de las multitudes para martirizarlos muchas veces ni los espectadores podían resistir lo que veían y quedaban asombrados de cómo alguien podría estar sufriendo de esta manera por su Dios algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas clavos afilados conchas de mar otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y sus venas y después de haber sufrido los más atroces tormentos eran matados este era el tipo de tribulación que estaba viviendo la iglesia y saben nosotros alguna vez nos dicen algo y decimos estoy pasando por tribulación por persecución versículo 9 además de la persecución y la pobreza debían enfrentar a un grupo de personajes que quienes eran miren lo que dice el versículo la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino que son que sinagoga de satanás la historia los historiadores y algunos comentaristas bíblicos explican que estos primeros miembros de la iglesia en Esmirna la mayoría de los miembros de la iglesia en Esmirna eran antiguos judíos que estaban en esta ciudad y una vez que se convertían al cristianismo que pasaba con sus antiguos familiares judíos les decían no pues felicitaciones que bueno que estás yendo ahora a la iglesia cristiana que pasaba con estos familiares los odiaban profundamente y esto va a pasar cuando ustedes y yo perseguimos la verdad va a producir odio literal en otras personas que odian la palabra de Dios porque el señor lo prometió que si lo odiaron a él nos odiarían a nosotros la gente que detesta la palabra de Dios detesta a los que aman la palabra de Dios la iglesia en Esmirna fue formada por ex judíos que vivían en Esmirna y ahora eran esclavos de la sociedad y saben que lo más terrible que estos hombres judíos hacían calumnia de estas personas que ahora pertenecían a la iglesia y muchas veces estas calumnias los bloqueaban económicamente y por eso esta iglesia parece que estaba no solo sufriendo persecución sino que estaba sufriendo pérdidas económicas estaban siendo bloqueados económicamente a causa de Jesucristo ustedes creen que alguno en esa iglesia pudo estar tentado alguna vez abandonar la fe claro sin embargo que hacían seguían siendo fieles seguían siendo fieles y algunas veces podemos ser tentados a no ser tan fieles a la palabra a tal vez aflojar un poco a tal vez no ser tan radicales con la santidad pero esto no es lo que nos enseña la iglesia en esmirna una iglesia fiel que estaba dispuesta a morir si era necesario eran unos traicionarios unos traicioneros para la religión judía seguramente les decían que ingratitud la tuya tanto tiempo aquí entre los judíos y ahora eran desertores los miembros de su propia raza eran sus principales opositores y saben que era lo peor que los judíos no se hubieran molestado tanto si estos tal vez hubieran ido a adorar otras deidades pero como estaban adorando al Dios verdadero al Mesías prometido eso les enfurecía completamente estos eran los judíos que supuestamente debían considerarse el pueblo de Dios sin embargo que eran sinagoga de Satanás ellos se percibían a sí mismo como los justos pero Dios dice que eran una reunión para cumplir con los propósitos de Satanás eso es lo que está diciendo y eso es lo que sigue pasando hoy en día hay ciertas personas que se creen que son el pueblo de Dios y cumplen con los propósitos del enemigo y es muy triste esto esta es la iglesia fiel y que es la iglesia fiel una iglesia perseguida esta es la iglesia que es leal a Jesús pero es la iglesia que sufre y quiero decirles algo algunos piensan que por muchos años algunos pueden pensar bueno están los mensajes a las siete iglesias en Apocalipsis y a mí me gusta no a mí me gusta la de Filadelfia no a mí me gusta la de Éfeso y otro otro que dice a mí la de Esmirna no funciona así el mensaje de las siete iglesias es todo completo para toda la iglesia y de cada una debemos tomar la exhortación para obedecer a Dios vayan a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 porque algunos todavía tienen duda y dice bueno estoy seguro que algunos tendrán que ser perseguidos pero todos todos los creyentes segunda de Timoteo 3 12 que dice y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán que perseguidos Juan 15 20 acordados de la palabra que yo os dije un siervo no es mayor que su Señor si me persiguieron a mí también os perseguirán a vosotros si guardaron mi palabra también guardarán la vuestra son las palabras del Señor Jesús prometiéndole esto a su a sus discípulos y por implicación a todos nosotros si a mí me persiguieron y si son fieles a mí qué es lo que va a pasar vamos a ser perseguidos en alguna manera Hechos 14 22 fortaleciendo los ánimos de los discípulos exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y quiero llevar al punto que estaba enfatizando esta noche si no estás pasando por algún tipo de persecución por causa de Cristo puedo asegurarles que no están viviendo fielmente para Dios y les he mostrado los versículos no es algo que a mí se me ocurrió no es algo que tal vez yo pienso que así debe ser si no estás experimentando algún tipo de persecución por causa de Cristo te aseguro que no estás viviendo fielmente para Cristo es imposible estar siendo un testimonio de Cristo y no recibir persecución obviamente si no estamos siendo un testimonio de Él vamos a estar bien tranquilos y voy a hacer algunas aclaraciones porque es bueno aclarar a qué se refiere esto número uno sufriendo por tu propio pecado no significa que estás sufriendo persecución por causa del Evangelio es bueno aclararlo porque algunos han pecado y están sufriendo algún tipo de dolor y dicen bueno esto es por causa del Evangelio no no todas las persecuciones se manifiestan de la misma manera esto es importante no todas las persecuciones se manifiestan de la misma manera no estamos en un contexto aquí en Colombia donde nos maten por leer la Biblia o por adorar a Jesucristo abiertamente sin embargo si sufrimos persecución de nuestra familia que es incrédula sufrimos persecución en el trabajo cuando queremos actuar honestamente cuando queremos hacer las cosas delante de Dios que causa eso en el incrédulo molestia rabia envidia les remuerde estorbar los planes del malvado molesta y causa que persecución confrontación confrontación recibimos burlas recibimos agresiones somos acusados falsamente algunos pueden estar perseguidos por su familia porque piensan que están desperdiciando su vida siendo misioneros y sufrir persecución y que su familia piense que usted es un necio un tonto que está desperdiciando su vida pero que importa lo que piensa quien podemos poder sufrir persecución cuando otras personas dicen pero porque apoyas a la iglesia que tonto si no estamos experimentando algún tipo de persecución por causa de Cristo puedo asegurarles que no estamos viviendo fielmente para él la palabra es muy clara pero miren hay un tercer tipo de persecución que es el más doloroso y el más extraño de todos y es cuando se sufre persecución dentro de la aparente iglesia de Dios es triste saber que muchas veces la persecución vendrá de aquellos que se hacen llamar a sí mismos cristianos estos aparentemente los judíos se supone que eran los que tenían que recibir a su mesías y quienes eran los que más se opusieron al evangelio ellos y eso lamentablemente sigue pasando hoy en día aquellos que aparentemente son los que deberían estar promoviendo que el evangelio se promulgue se expanda pues resulta que se convierten en los opositores del evangelio es triste saber que hay muchos que se hacen llamar cristianos pero detestan la palabra de Dios no la soportan ustedes van a ser acusados de ser demasiado radicales que están demasiado concentrados en la biblia que porque no toleran un poco más el pecado mucho de lo que se llama iglesia cristiana en nuestros días se ha convertido en sinagoga de Satanás y sé que son palabras muy fuertes pero que es una sinagoga de Satanás un grupo de personas que se reúnen para cumplir los propósitos no de Dios sino del enemigo si estás en pobreza algunos te van a decir que es por falta de una liberación financiera porque no han sembrado lo suficiente sin embargo la iglesia en Esmirna estaba sufriendo pobreza porque era fiel a Dios fiel a Dios miren les voy a decir algo van a sufrir si enseñan que sin arrepentimiento no hay salvación van a sufrir persecución se los garantizo van a sufrir persecución si enseñan claramente cuál es el rol de la mujer en la iglesia van a sufrir persecución si enseñan que Dios es soberano sobre todas las cosas van a sufrir persecución si enseñan que los pastores deben ser irreprensibles van a sufrir persecución van a ser perseguidos si atacan el evangelio de la prosperidad van a recibir persecución si ustedes denuncian a los televangelistas que están engañando y robándole la plata a la gente van a ser perseguidos si enseñan que los testigos de Jehová y los mormones no son cristianos van a recibir persecución ustedes van a recibir persecución si exponen que hay gente que niega la trinidad ustedes van a ser perseguidos si enseñan que la iglesia católica es idólatra porque pone al mismo estatus a Jesucristo con la Virgen María y la vuelven corredentora miren no voy a hablar de esto pero lo voy a decir lo de la adoración a María no es tan sencillo como parece si ustedes prestan mucha atención siempre lo que está haciendo eso es reemplazar un papel que solo pertenece a la trinidad a la deidad número uno interceder ante el Padre es una cuestión que solamente hace el Espíritu Santo y Jesucristo que interceden por el creyente ante el Padre y ellos dicen que ella es intercesora corredentora otra vez veces dicen que la inmaculada concepción de María o sea que vino al mundo sin pecado fue concebida falso el único que vino a este planeta es sin pecado quien fue Jesucristo así que poco a poco ese tema no es tan sencillo están dándole atributos de deidad a alguien que no es deidad así que no es un tema tan sencillo y hay una lista larga de otras cosas que hacen poniendo en ese en esa persona atributos que solo pertenecen a la deidad y quiero hacer una nota aclaratoria cuidado con cogerle rabia a la Virgen María o a María que María no es la del problema y yo he visto personas ahora empiezan a predicar expositivamente los evangelios y cuando hay una parte que habla de la Virgen María no, eso es altémonola no la Virgen María llamémosla María más bien es un ejemplo para los creyentes y debemos conocer de su ejemplo pero el ídolo falso que han creado los católicos tenemos que condenarlo y si lo condenamos seremos perseguidos vamos a ser perseguidos si enseñamos que el matrimonio homosexual es pecado vamos a ser perseguidos por eso por supuesto si tu ministerio solo se enfoca en agradar a la gente pues nunca vas a recibir persecución por supuesto si tu vida cristiana siempre es tratando de agradar a los demás pues entonces nunca va a haber ningún tipo de persecución pero esa no es la iglesia fiel esa no es la iglesia fiel persecución cuando vivimos en santidad si vivimos de manera santa también vamos a ser perseguidos cuando actúas de manera piadosa causas cosor en la vida del mundo incrédulo les molestas cuando ya no te ríes de sus chistes sucios cuando le pides en el carro al taxista que cambie la emisora ya empieza a molestar cuando ya no quieres participar en los mismos chismes con los hermanos en la iglesia algunos van a empezar uy que paso pero empezamos a decir porque no participo en esto porque quiero glorificar a Dios porque eso es prioritario les incomoda que ahora tú te quieras sujetar a tu esposo les molesta les incomoda que ahora tú tengas como prioridad a tu esposa y la ames hasta la muerte les incomoda que no quieras hacer un negocio ilícito vivir en santidad va a traer persecución allá y fuera muchos que ahora se creen los nuevos reformadores de Facebook no y son los teólogos de Facebook ven tres videos y quedaron listos cuidado necesitamos vivir en santidad verdadera santidad verdadera amar a los hermanos servir predicar la palabra estar dispuesto para servirnos los unos a los otros si no estás experimentando algún tipo de persecución por causa de Cristo puedo asegurarte que no estás viviendo fielmente versículo 10 no temas lo que estás por sufrir aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte miren este versículo con atención y noten cuáles son los dos imperativos cuáles son los dos mandamientos que están en el versículo 10 no temas el primero y el segundo sé fiel creo que todos esperaríamos que el señor les dijera sé que has pasado por tribulación sé que has pasado por pobreza y que lo que viniera que fuera y viene como un viene un descanso pero el señor les dice has sido probado has pasado por pobreza pero cuidado vienen unos días más fuertes vienen unos días más duros pero saben que les dice el señor no temas lo que estás por sufrir ya has pasado por mucho sufrimiento lo sé pero aún viene un poco más y saben que es lo más hermoso yo estoy convencido que dentro del pueblo de Dios Dios tiene ciertas personas que son como como sus joyas y que a veces pasan por tanto sufrimiento y durante el sufrimiento siempre están glorificando a Dios siempre están exaltando a Dios y pasan por pruebas y dicen pero el señor es tan bueno y uno dice y estas son joyas para el señor que traen gloria a Dios están pasando por prueba pero dicen Dios es bueno Jesucristo es bueno esas joyas preciosas de Jesucristo son hombres y mujeres que son expuestos a tanto sufrimiento una y otra vez pero permanecen fieles a pesar del sufrimiento son un testimonio de la fidelidad y animan a otros que no somos tan fuertes pasan por dolor pero siguen siendo fieles una y otra vez una y otra vez la palabra es mirna si miramos de donde viene esa palabra tiene sus raíces en una resina aromática que se llamaba mirra creo que conocemos algo de esto esta resina la es mirna la mirra cuando se muele y se exprime es cuando da su mejor aroma el nombre de esta iglesia no es por coincidencia esta era una iglesia que entre más presionada entre más prueba pasaba mejor olor de gloria traía al Señor Jesucristo es oro para el Señor versículo 10 no temas lo que estás por sufrir y aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días ellos no debían temer la aflicción sino que debían ver estas pruebas como prueba de su fe y miren lo que dice ahí más adelante tendréis tribulación por 10 días estoy convencido y no hay nada para pensar que no es así que está hablando de 10 días literales específicos que iba a pasar esta iglesia de prueba y saben que es lo importante de que el Señor diga que esos son 10 días específicos porque el Señor es soberano sobre todo lo que sucede esos 10 días de prueba no iban a venir porque sí y saben que es lo importante de que diga 10 días que el Señor sabe cuando inicia la prueba en uno de sus hijos y sabe cuando termina porque el es soberano el sabe que es lo que puede dar a cada uno de sus hijos y les dice es 10 días ¿por qué? porque yo soy soberano porque yo determino que es lo que va a suceder y eso mismo da ánimo en nuestras vidas porque alguno puede estar pasando por prueba y pensar que Dios no ha estado atento que está pasando por una prueba y Dios tal vez se olvidó saben Dios está al control Dios sabe Dios es quien ha determinado aún nuestras periodos de prueba para santificarnos para probarnos ¿por qué la iglesia no debía temer persecución? número uno porque la persecución es una prueba de que somos realmente de él para los que toman nota pueden revisar luego Filipenses 1.29 la prueba que hace mirar quiénes son realmente del Señor porque los que pasan por prueba y no son del Señor ¿qué hacen? porque la persecución santifica la iglesia ¿saben qué pasaría donde viniera una persecución muy fuerte aquí y empezaran a matar personas por tener la Biblia? ¿qué pasaría? ¿se acabaría la iglesia? empezaríamos a ver realmente cuál es la iglesia más bien empezaríamos a entender cuál es la iglesia Jesucristo porque la persecución purifica la iglesia finalmente no debían temer la persecución porque traería una recompensa miren lo que dice el final del versículo 10 sé fiel hasta la muerte y yo te daré sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda ¿qué les está diciendo? cueste lo que cueste sé fiel hasta la muerte si es necesario porque recibirás una recompensa una recompensa en la eternidad ese es el punto vamos a recibir nuestra recompensa en la eternidad ¿cuál era la recomendación del Señor Jesucristo? no recomendación sino su exhortación hagan tesoros ¿dónde? en el cielo porque los tesoros en esta tierra perecen y el Señor sabe que es lo que nos conviene y que era lo que nos repetía una y otra vez hagan tesoros en los cielos como ese amigo que sabe lo que realmente es bueno y dice no sean necios no se enfoquen tanto en esta tierra hagan tesoros en la eternidad confíen en mí confíen en mí sean fieles y hagan tesoros en la eternidad la palabra de Dios dice que muchas veces estamos buscando la recompensa de los hombres a veces estamos buscando que en la iglesia alguien nos diga ay que bien y la palmadita en la espalda y saben que dice el Señor en su palabra que cuando estamos anhelando eso el Señor dice te lo voy a conceder y nos quedamos con la palmadita en la espalda pero nos quedamos sin la recompensa de él somos tan necios en nuestra manera de pensar que preferimos la felicitación de un hombre en vez de la corona de la vida del Señor Jesucristo seamos fieles y él nos recompensará a su debido tiempo la corona que se menciona acá es muy interesante porque siempre tenemos la idea que es una corona de rey pero no es una corona de rey es las coronas que se le daban a los deportistas cuando ganaron una competencia recuerdan esas coronas que son como de laurel son este tipo de coronas que se le dan a los triunfadores de una competencia no es la corona de rey porque esa sola pertenece a uno al que merece la gloria pero si es una corona de reconocimiento de recompensa por lo que se ha hecho que finalmente se tirará ante sus pies porque si logramos algo en esta tierra fue porque porque él nos dio la capacidad el vencedor nos sufrirá la muerte segunda y acompáñenme a Apocalipsis 20 Apocalipsis 26 que dice bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección la muerte segunda no tiene poder sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años no sufrirá la muerte no sufrirá el daño de la muerte segunda es decir no será lanzado al fuego no irá al infierno vayan al versículo 21 8 recuerden que en Esmirna le está diciendo el que sea fiel no será lanzado no sufrirá la muerte segunda y vamos a ver que dice Apocalipsis 21 8 pero los cobardes los incrédulos abominables asesinos inmorales hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia ¿dónde? en el lago que arde con fuego y azufre y ahí está la descripción ¿qué es eso? la muerte segunda entonces así podemos entender qué significa la muerte segunda ser lanzados al infierno la condena eterna ¿cuál es la recompensa? la recompensa que viene de parte de Dios y especialmente saber que tenemos una esperanza y que no seremos condenados sino que seremos glorificados esa es la gracia de Dios que merecemos juicio y vamos a terminar en gloria con el Señor solamente por el sacrificio de Jesucristo quiero terminar con lo siguiente algunos de ustedes pueden estar pasando por una prueba puede ser a causa de la persecución por ser fiel al Evangelio pero también pueden estar pasando por cualquier tipo de prueba porque la soberanía de Dios lo ha decidido así y a esa persona que esté pasando por prueba y que me imagino que seremos todos quiero decirle no dude de que el Señor es bueno nuestro Dios es bueno nuestro Dios es amor nuestro Dios es poderoso podemos confiar en Él ¿a quién más iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna cantábamos hace unos minutos no debemos temer ante la prueba no debemos temer ante las persecuciones porque nuestro Dios está al cuidado ¿saben qué decía Spurgeon? que la almohada del creyente era la soberanía de Dios donde descansaba yo confío que Dios es soberano Dios sabe lo que necesito en mi vida lo que estoy pasando hoy es justamente lo que necesito porque mi buen Dios lo ha determinado así en mi vida y es bueno y lo glorifico y le doy gloria Policarpo fue un predicador famoso de la antigüedad y fue pastor en la iglesia en Esmirna ¿sabían? él fue discípulo personal del apóstol Juan y para el año mil para el año ciento cincuenta y seis después de Cristo fue detenido por no querer rendir adoración al emperador y blasfemar el nombre de Jesucristo este es Policarpo y fue llevado a la hoguera y antes de prender el fuego el procónsul le dijo jura y te daré libertad blasfema contra Cristo y Policarpo miren lo que contestó estas fueron sus palabras durante ochenta y seis años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno ¿cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? prosiga haga lo que tenga que hacer suscríbete a las notificaciones a las notificaciones y suscríbete a las notificaciones a las notificaciones y suscríbete